El Comité Sectorial Agropecuario Brunca aprobó la Estrategia de Articulación Interinstitucional con Enfoque de Género en el Sector Agropecuario. Esta iniciativa fue presentada por el Instituto Nacional de las Mujeres con el fin de eliminar las brechas y que puedan acceder a la asistencia técnica, empresariedad, cuido, actividades productivas con valor agregado y demás. Esta estrategia comprende un quinquenio del 2019 al 2024. Cuando se construye una estrategia, entonces partimos de una realidad, de un problema, ¿verdad? Que es la dificultad que tienen las mujeres para acceder a los recursos. Aquí la concentramos en lo que son derechos económicos. Entonces, es una estrategia que va dirigida a que las mujeres puedan acceder de forma más fácil y desarrollar su autonomía económica, acceder a los recursos institucionales. Entonces, partimos de, escogimos de una gran cantidad de brechas, de un estudio que se hizo en la ruralidad del país y de la región, se detectaron varias brechas. En este año se trabaja en la aprobación, lineamientos y con modelo de intervención en los comités sectoriales locales del sector agropecuario de los seis cantones de la región Brunca. En la ruralidad, ¿verdad? Que cuando hablamos de brechas son, este, esa diferencia o esas dificultades que hay para las mujeres en acceder. Acceder a qué? Asistencia técnica, a la empresariedad, a este, al cuido, ¿verdad? Que fue una de las dificultades que encontramos, que las mujeres como están muy cargadas por el cuido, a veces no pueden desarrollar sus empresas. Acceder a actividades productivas como la agroindustria, no tienen un valor agregado. Al reconocimiento del aporte de las mujeres a la economía rural. Por ejemplo, en los estudios indican que cuando hay crisis en el sector agropecuario con los monocultivos como el café y la palma, lo que sostiene la familia es la producción que hace la mujer. También consideran importante el aporte de las mujeres en la economía rural. En el patio, con los animales, vendiendo huevos, vendiendo leche, vendiendo quesos, vendiendo culán rocoyote, vendiendo lo que tiene en su huerta, muchas veces esto es lo que sostiene, en momentos de crisis sostiene las familias rurales. Entonces, esta estrategia partió y se priorizaron nueve brechas. De esas nueve brechas se construyeron nueve indicadores y por cada uno de esos se definieron acciones y tareas a desarrollar. Es un modelo de intervención que parte desde un diagnóstico y cuenta con un plan integral articulado de atención a organizaciones de mujeres, asesoría e información. Información para que esas mujeres puedan acceder, por ejemplo, a la asistencia técnica de las instituciones públicas, a los fondos de financiamiento de las instituciones públicas, a capacitaciones, a dar información, a facilitarles instrumentos que les permita conectarse mejor. Por ejemplo, esta semana ustedes estuvieron, ¿verdad? Estuvimos en la graduación de 38 mujeres aquí en el cantón que se trabajó ahorita, porque anteriormente se había trabajado. ¿Para qué? Para que las mujeres accedieran a la información, a los medios de comunicación, a las redes sociales. Entonces, ahí nos encontramos mujeres que no sabían ni cómo encender una computadora. ¿Verdad? Entonces, se les enseñó a esas mujeres lo básico de cómo manejar una computadora, cómo accesar al internet, al correo electrónico, a las redes sociales. Entonces, eso es parte del trabajo que necesitamos articular entre las instituciones. Con la aprobación de la estrategia, ya se está trabajando en esta materia.